Buenos días, Nicolás. Te mando este audio apelando a la solidaridad de la gente, ya que ayer, entre las 18 y las 19.45 de la tarde, me sustrajeron una bicicleta benzo, roja, con letras verdes manzana, talle S, del jardín de una casa. Tenía rejas y estaba al lado de la ventana y en algún momento de distracción la entraron y se la llevaron. Bueno, era mi medio de movilidad para ir a trabajar, así que la noticia realmente me cayó, me cayó mal. Así que, bueno, estoy publicando en los grupos, ahora tengo que ir a hacer las denuncias antes de entrar al trabajo para, bueno, esperar una buena noticia. Agradecería que lo difundan. Quienes trabajamos y nos compramos lo mucho o poco que tenemos con nuestro esfuerzo, realmente nos duele en el alma cuando pasan estas cosas, porque en dos segundos se pierde el esfuerzo de quizás un tiempo prolongado para llegar a comprar algo que, bueno, que yo en esta oportunidad lo utilizaba para ir a trabajar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.